¡Ahhh! ¡Joder! ¡Eso estaba guardado! ¡Eso viene del intestino! ¡Busonzos! ¡Ajá! Está padre, ¿no? ¡Hola, amigos! ¡Ey es Gaby Navarro! ¡Y él es Ray Contreras! ¿Qué? ¡No! ¡Yo soy un doctor! Bienvenidos a Busonzos, el programa en el cual damos consejos porque creemos que tenemos la razón pero en realidad probablemente no les ayudemos en nada. Y lo que aconsejemos viene de que nos da risa algo no necesariamente que queramos hablar. Viene del lugar de misoginia e ignorancia, lo cual le encanta a este país. No, y Gaby es de Mexicali, entonces ya sabrá. Y Ray es de Hermosillo. Por favor, no me lastimes. No, no te puedo lastimar sin educación básica. En nuestras cuentas de Instagram publicamos que nos hicieran, pues nos pidieran consejos. En lo que vienen siendo los stories. Y contestamos las que creemos que están o muy chistosas o muy fuertes. Mejor manera de quitarse a la crua. La perga. No puedo ni respirar. La cabeza está hueve. Métete un puño. ¿Qué? ¿Tú qué dijiste? Lo del puño, tú dijiste lo del puño. Están hablando de alcohol. ¿Se puede editar? ¿Se puede editar? Quisiera entrar a un gimnasio, pero me da miedo que se rían de mí. Ay, bebé, no, que no tengas miedo. Aparte, ya no reímos. Ríete tú de la gente mamada. Ríete tú de los mamados, exactamente. Ríete del vato que se les tira los shorts aguados del gimnasio. Si alguien se ríe de ti, ríete de él. Sí, ríete de él. Dile, ¿sabes qué? Pendejete. Ya me da risa a mí también. ¿Sabes qué? Llega y ataca. Sé tú el bully del gimnasio. Ajá. Tú no esperas a que te ataquen. Todos valen verga con sus cuerpazos. Oye, Gaby, no está bien. Y llegas así y empiezas a abanicar a los demás con tu brazo gordo. Gaby, no está bien. Lo que estás diciendo no está bien y que tú lo hayas hecho no quiere decir que está bien. Y si alguien se burla de ti por tu cuerpo, voltea a ver a esa persona que se rió de ti, que de seguro también es bien insegura, y dile, vete a la verga, come proteína de mierda. Una vez más. Vete a la verga, come proteína de mierda. ¿Cómo hago para negociar un aumento de sueldo y que sea un win? Frases para conseguir un aumento. 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 Una, dos, tres. Frases para conseguir un aumento. ¿Para concebir un aborto? Sí, sí. Concepción de aborto. No creo que a su esposa le interese saber esto, licenciado. ¿Sabe que va a ser el de intendencia cuando se entere que el único microondas de la oficina se averió? Licenciado, no creo que a usted le gustaría perder el entretenimiento exclusivo que usted actualmente tiene. ¿O sí? ¿Qué hago cuando mi madre y mis hijas ya tienen pareja pero yo no? Quítate, quítate. ¿Cómo hago, amigos? Ayúdame, ayúdame. Quiero amistad. Busco consuelo. Agarras un recipiente, en el recipiente pones tantito me vale verga ahorita. Un poquito de perdón, no vi tu mensaje. Tantito problemas sociales. Pon un poquito de falsedad porque no podemos mostrar nuestra verdadera versión porque la gente no nos va a querer. Y tantita mota. Y queda el amigo perfecto. Yo anduve con un amigo perfecto una vez. Estaba bien, pero la neta. Estaba bien. Sí. Unos huevotes. ¿De qué voy a tener elefantía? Teníamos que ir al hospital cada tres días hasta que nos drenaran porque... Uno de los huevos estaba registrado en el SAT. Iba a declarar y todo tenía correo. En el izquierdo, en el izquierdo. En el izquierdo, en el izquierdo. Que pesa más. ¿Cómo alejarte de una amistad tóxica? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Gaby? Gaby, ¿a dónde vas? ¿Te vas a ir a darle like a otros amigos? ¿Eh? Me gusta un chico pero está muy pendejo. No, no, no. Hazle lesbiana. O si eres hombre, hazte straight. Así son los hombres. ¿O te estoy hablando así? Como Armando Manzalera. Armando Manzalera. Entre tú y yo no hay nada personal. Ya superé a mi crush, pero quiero besarlo, pero es hetero, pero me confunde. ¿Qué hago? ¿Lo bloqueo? Mija, mija. No, mija. Ahí tú te estás echando mentira. Get your shit together. Estoy saliendo con alguien que está súper clavado conmigo y yo no y no lo quiero lastimar. A lo mejor le gusta su atención también, ¿no? Siento que nomás lo hizo como por presumir que le gusta a alguien y nosotros no nos sentimos así. Esta persona es arrogante y hay que bloquearla. Hay que bloquearla. ¿Vamos a bloquearla? Sí. Bloquear. Bloquear. Instalar Windows XP. Vamos a cambiar el fondo a este pasto precioso. Yo voy a poner un sticker de una amiga que hizo una cara chistosa. Hay que verla, hay que verla. Siempre abandono mis relaciones cuando en realidad hay amor. ¿Qué hago para que no me suceda esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no. Todo el mundo me ama. No, no tenemos... No, no hay que reír. ¡Te vas a quedar sola! ¡Sola! Sí. ¿Cómo aguantar a mi suegra, Metishe? ¿Cómo que tienes eso en tu bolsa de mano? Es mi boda y tú eres mi suegra. Ay, hija, qué gusto. Mira, hija de tu puta madre. En cualquier cosa que le hagas un huevo a mi hijo y no tenga catsun, te voy a buscar y te voy a matar. ¡Qué linda! Un saludo a toda tu familia, hija, que probablemente no esté viva ya. ¿Cómo voy a superar a mi ex? ¿Cómo voy a superar a mi ex? Pues bloquealo de las redes sociales, ¿no? ¿Tú eres de los bloqueadores? No soy... Ay, como si fueran los Avengers. Somos los bloqueadores. ¿Tú eres de los bloqueadores? Hola, yo soy la bloqueadora de Instagram. Yo soy el bloqueador de la playa. Ah, no se crean. Y todos con cáncer. A mí me bloquearon también. Yo nunca bloqueo a nadie. Me vale verga lo que hagan con sus vidas. A lo que me refiero es como... Pues, aléjalo de tu vida para olvidarlo, que no es más fácil. ¿Cómo le hago para dejarlo claro que no quiero nada serio? Tengo unos ganglios ahí. Me apesta a jaiba. Estudié diseño gráfico. Todas mis exes son mis mejores amigas. Todas. Todas mis exes son mis mejores amigas. ¿Te pareces a Maite Ferroni en todas sus novelas? ¿Me pueden decir cómo puedo planear mi boda super mega hermosa? Que te veas super mega hermosa. Estás mega hermosa en mi boda. Hay candelabras por todos lados. Las candelabras significa que tienes mucho dinero. Yo tengo mucho dinero. Estás mega hermosa en mi boda. Por esto hay más razones, soy gay. Me gustó mi mejor amigo y creo que se ha vuelto tóxico. ¿Cómo saber si es tóxico? Hazle una prueba de radiación. ¿Prueba toxicológica? Me entró algo lujo. ¿Te escupí? No, me entró algo lujo. ¿Qué tóxica? Me entró tu baba, el ojo. El ojo estómago. Ya se me cae el rojo. El ojo. ¿Cómo puedo independizarme si mi familia necesita mucho de mí? ¿Cómo necesita mucho de ti? ¿Económicamente? Mi hijito, no alcanzo a limpiarme bien en mi saíz. Ven tantito, mi amor. ¿En mi saíz? ¿Qué es un mi saíz? Necesito, por favor, que te pintes el cabello como yo lo quiero para ver cómo se me va a ver, mi hijito. Es que la nariz es similar, mi amor, y dicen que el pelo rojizo lo hace un poquito más grueso. ¿Puedes ir a la lectura del rosario en la noche? No, no, no a dejarme. Que tú vayas en mi lugar. Por el apellido, hijo, por Dios. ¿Qué tal que yo puse atención como si fuera el hijo hablando yo? La moraleja poética de este día es... Agua que no has de beber, su tronco jamás. ¿Para qué tengo aras para Frida? Este fue el primer episodio de... ¡Busanzo! 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 Y me pueden seguir a mí como... ¡Ah, no, no! Gracias gente de internet, nos vemos pronto. ¡Busanzo! Me gusta hablar así. Como que siento que me expreso más. Como que siento que estoy hablando como niurka. Como niurka. Naka tu verga. ¡Busanzo!